El Bayamo que viera nacer al bardo independentista Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo le rindió honores en ocasión de conmemorarse hoy el 150 aniversario de su muerte. En las palabras centrales del tributo, Javier Vega Leiva, presidente de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en Granma y director del Museo Casa Natal de Céspedes, destacó valores del caballero de pensamiento, acción y estatura ética sin par. Del patriota que en sus últimos días en San Lorenzo vivió penurias, alfabetizó campesinos y mantuvo firmes convicciones. Las fuerzas que se desencadenaron al destituir a Céspedes, condujeron a la revolución al pacto del Sanjón. Con su muerte, a la revolución no solo le faltaba el líder, sino el estadista, no solo el más decidido, sino el más sacrificado. El espectáculo artístico en memoria del padre de la patria estuvo dirigido por la dramaturga Mireles Echenique y contocó el protagonismo de actores, actrices, estudiantes de danza, así como solistas y trovadores de la centenaria Ciudad Monumento. A la velada asistieron Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, dirigentes políticos y gubernamentales del territorio y vallameses. El Céspedes que hoy se honra en la otra oravilla de San Salvador fue, sin lugar a dudas, un humanista de cubanía medular, en cuyo pensamiento confluyeron ansias libertarias de justicia, progreso y equidad social. A su amparo creció el sueño de un país libre y nuevo. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.